Buenos días, alegría, pues hasta el día de hoy nos amaneció un poquito nublado, así que vamos a aprovechar para hacer museos. Ya lo teníamos así planeado cuando estuviera el día soleado, despejado, íbamos a aprovechar para hacer miradores y cuando el día estuviera nublado, pues a actividades en el interior, por eso es que no teníamos tantas reservas hechas. Y es que miren el día de hoy, hasta arriba, hasta arriba, no creo que tengan muy buena visibilidad. Imagínense haber pagado un millón de dólares por un departamento de lujo hasta arriba y no ver nada por el clima. Oigan, y aquí aunque esté fresquecito, las actividades no paren, miren, están haciendo ahí yoga, estiramiento. Y a mí lo que me sorprende es que todo el mundo anda en shortcito, en licra, sin chamarra. Nosotros tenemos frío, pero al parecer para los neoyorquinos esto sigue siendo buen clima. Como que hubo carrera, gualo, porque hay muchas carpas, hay música. Acá están las porristas de New York, para acá vamos. Sí, miren, aquí está la meta, finish. Hoy vamos a ir al Museo Americano de Historia Natural. Y ya como estábamos aquí, pues Rubí dijo, la fotito, la fotito con menos gente. A ver si salió, porque a pesar de que es temprano, de todos modos hubo bastante gente por la carrera. Guau, vean nada más. Esta chava es una sirena, se metió aquí a la fuente de Betesda. Órale. Cada cosa que se encuentra uno aquí. El rollo de las sirenas es todo un mundo, hasta hay clases para ser sirenas. Imagínense, ¿tú qué quieres ser de grande, hijo? ¿Youtuber o sirena? Una sirena youtuber. Debo de confesarles que normalmente yo prefiero los días soleados, porque salen mejores fotografías y mejores tomas de video. Pero después del calorón de ayer, ahorita que esté nublado, se agradece bastante. Está bien rico el clima para mí el día de hoy. Yo la verdad prefiero el sol, o sea, no me importa que me dé calor, prefiero la poca ropa. Esto de traer chamarra, no, no es lo mío. Miren, hasta hay un sendero, una caminata para descubrir los árboles de Central Park. Tienen placas con sus nombres, ¿eh? Qué cool. Y también hay audioguías para ver de qué se tratan los diferentes lugares aquí en el parque. Nomás hay que escanear el código QR y bajar una aplicación. Por aquí tenemos una magnolia. Este es un junípero. Ahora sí tuvimos la experiencia completa, el memorial de Imagine con la canción de Imagine. Imagina tu mundo. Sin cerveza que tomar la canción de Rubí en este instante, amigos. Qué triste. Vean, vean a Rubí. Tiene frío, pero se resiste a ponerse su chamarrita. Ecalecale, aquí la policía está a caballo, amigos. Y decían que mi ciudad era rancho porque había caballos. Si en Nueva York hay, también puede haber en mi rancho. Y está cerrado porque va a haber un desfile de la bandera de Asia o algo así, entendí. I'm in New York, New York. Pues ahora sí, amigos. Bienvenidos al Museo Americano de Historia Natural. Ay, perdón. Nos equivocamos de edificio. Ese no era el museo. Pues ahora sí, bienvenidos al Museo Americano de Historia Natural. Está aquí al ladito de Central Park. Y de acuerdo a los rankings, es el mejor museo de ciencias de todo el mundo. Ya me sentí entrando a una noche en el museo. Wow, apenas entramos, amigos, y nos recibe un dinosaurio gigante. Es como un cuello largo. Ya estamos escaneando la tarjeta turística y tenemos derecho a elegir una atracción especial. Nosotros elegimos el planetario porque dicen que está bueno. Por afuera puede parecer pequeñito, pero en total son 45 salas en 5 pisos. Donde hay naturaleza, animales, plantas, meteoritos, culturas. Es muy ambicioso decir que se lo van a echar todo en un solo día y a detalle. La verdad es que no. Necesitan varios días para recorrerlo todo y ponerse a leer todo. Así que nosotros les vamos a ir mostrando los imperdibles de este museo. Sin postal al servicio de la comunidad. Vamos a entrar a la sala de los mamíferos. Wow, todos estos animales son reales, están disecados. Y también por eso es un poquito controversial de que se mataron a estos animales. Pero por el otro lado el argumento es que fue la única manera de conocer más acerca del mundo. Hace muchos años. Wow, vean esto. Nunca había visto un elefante disecado. Más bien nunca había estado tan cerca de un elefante. Está gigante. Imagínense que el museo tiene una colección de 45 millones de objetos y solo está expuesto el 3%. De hecho dicen que lo van rotando con el tiempo. Y la colección sigue creciendo año con año. Vean este cóndor de alas abiertas. ¡Están en armas! En general es un museo como muy oscuro amigos. Nada que ver con los otros museos como más modernos e iluminados. Amigos y siento decepcionarlos. Pero una noche en el museo no se grabó aquí. Sí está inspirada en este museo. Pero realmente se grabó en unos estudios en Canadá. Obviamente hay una sala de México. Miren una cabeza olmeca. Estos son de Tabasco. Está súper padre que dediquen una sala entera a culturas prehispánicas de México. La mayoría de las piezas en este museo son originales. Pero también hay réplicas. Por ejemplo aquí está la réplica del calendario Mexica. Pero sí es el tamaño verdadero. Y como dato curioso este calendario está en todas nuestras monedas. Y hay esta música en la sala de los Andes. Miren con estos objetos conmemoran a los muertos en el Amazonas. Wow. Estos son los chamanes. ¿Qué le están haciendo? Oigan y se preguntarán. ¿Para qué recolectan tantas cosas? Pues todo esto sirve para estudiar. Para preservar para el futuro. Por ejemplo. Todos los fósiles que se tienen. Con las nuevas tecnologías. Se pueden estudiar para saber qué fue lo que pasó en el pasado. Vean esto. Si ahorita el elefante asiático que vimos se me hizo gigante. El mamut estaba. Era una bestia. Un monstruo. Está bien interesante que uno puede ver también cómo trabajan a los investigadores. Las muestras que tienen adentro. Oigan amigos y si les está gustando este video denle like y suscríbanse a nuestro canal. Cuenta la leyenda que si se suscriben a nuestro canal este año van a Nueva York. 100% real la leyenda. Cinco pisos llenos de ciencia, historia. Imposible amigos. Que acabar este museo viene en un solo día. Hay demasiada información. Muchas cosas que aprender. Esto es del calentamiento global. Groenlandia está perdiendo 273 billones de hielos por año. Una de las causas de que estén subiendo los niveles del mar. Este es un monitor de terremotos. A ver cómo le está yendo a México. Es un mundo de información. Solamente en esa sala estaba cómo se forman las montañas, los prismos basálticos, acerca del cambio climático, por qué la tierra es habitable, todo acerca de los terremotos, glaciares. Una sola sala. Este es uno de los imperdibles. Es el meteorito más grande encontrado en Estados Unidos y el sexto en el mundo se puede tocar. Así que, vengan, te vamos a agarrar vibras espaciales y algo que ha agarrado también millones de personas. Se llama Willamette, pesa 15 toneladas y está hecho completamente de hierro. Hierro espacial. Se imaginaban que hay hierro flotando en el espacio. De hecho, ya se está pensando en la minería espacial, ¿eh? Esta placa es un homenaje para el Teodoro Roosevelt y aquí se pueden tomar una foto con él, miren. Está grandote, ¿eh? Estaba alto ese Teddy. Yo esperaba verlo en un caballo como en la película. Miren, esta representación de este primer encuentro de los europeos con los nativos está súper estereotipado. De hecho, ahí mismo dice que están reconsiderando la escena porque detrás de todo esto realmente hubo bastante violencia. No fue como que llegaron así de, ah, hola, ¿cómo están? Los vamos a colonizar y les vamos a poner nuestras costumbres y religión. Toda esta sala es de biodiversidad. Y vaya que sí, hay bastantes especies marinos de tierra, de plantas, de hongos. Había por allá una medusa gigante. En este museo van a ver mucho la palabra diorama, que básicamente es el fondo de cada escena. Y la verdad es que están súper reales. Un perrito de la pradera, si parece que sea el paisaje real. Es un correcaminos y el saguaro es el cactus ese de allá. Chéquense el tronco de este árbol, tiene 1900 años de antigüedad. Esta es como la parte intermedia, pero la base medía 27 metros de diámetro. Y de altura tenía casi 100 metros cuando lo tiraron, aquí están las imágenes. ¿Por qué lo habrán cortado? Acuérdense que uno puede saber la edad de los árboles por los anillos que tienen los troncos cuando los cortan. Tiempo fuera, ya le dio hambrita al bebé. Lo bueno es que hay una cafetería aquí adentro del museo. Me pedí un baguette de pavo. Pensé, vamos, que nos lo iban a dar calentito, está helado. Yo me pedí un burro cuadrado de pollo, un wrap. ¿Qué tal sus sándwiches helados? Para calmar el hambre está bien. Debo admitir que en todos lados en donde hemos probado pollo está muy bien. Y eso que yo no soy como muy fan porque luego se me hace medio seco. Aquí les dejamos el ticket de nuestro snack, 41 dólares. Miren, por acá tenemos a la famosa Lucy, uno de los esqueletos encontrados más antiguos de nuestros antepasados, los australopitecos. Es el esqueleto femenino más antiguo de todo el mundo, 3.2 millones de años. Ahí te hablan tus parientes, bebé. Ah, ¿verdad? Ya me tocaba hacerte esa broma. Se hizo una representación de cómo se pudo haber visto y era así, miren, estaba súper, súper chiquita. Mira, tienen una foto tuya aquí. Ya quisiera yo tener esa cabellera. Mira, tu árbol familiar. Pues sí, la verdad sí es nuestro árbol familiar de todos. Y este de acá, amigos, se llama Aniguito. Pesa 34 toneladas y este sí es el pedazo de meteorito más grande que se muestra en cualquier museo. Cayó en Groenlandia y es solamente una parte del original que se llama Cape York. También se puede tocar para pasarle las vibras cósmicas al bebé. Y vean, aquí está el top 5. Es el tercero más grande encontrado, pero es el más grande en exhibición. Es solamente una sexta parte de lo que fue el original, pero de todos modos está tan pesado que las columnas van desde el piso de abajo para poder sostener todo su peso. Este es otro de los fragmentos. Pobre chiquitina, a este nadie le hace caso. Yo le hago caso. Vean esta piedrota, es una geoda. Está gigante, son 4 metros de altura. Qué bonita está, ¿eh? Wow, esta de acá parece una piedra sacada de los Transformers. Es malaquita y azurita. Pesa lo mismo que 3 vacas. A mí lo que más me sorprendió de esta sala son las geodas gigantes. Creo que nunca habíamos visto tan grandes y también la cantidad tan colorida de minerales que tienen. Está impresionante, o sea, es mucho color. Miren, ya encontré mi piedra rubí. Sabían que los rubíes son zafiros, pero de color rojo. Y justo al lado de los rubíes está la esmeralda Patricia. Se dice que es una de las esmeraldas más grandes del mundo y de la mejor calidad. De hecho, sigue en la misma forma en la que se encontró. Este está padre, miren. Es cómo se encuentra la piedra y cómo termina ya para su uso en la joyería. Miren, así es cómo se encuentran los diamantes y así son ya terminados. Qué diferencia. Es la sala de rocas más educativas que he visto. Normalmente en cualquier museo de rocas te ponen el nombre y ya. Aquí te explican desde qué es una roca, lo más sencillo, hasta cómo el agua cambia la composición de los minerales. Al parecer la sala de los insectos es la que más entretene a todos los chiquillos. Mírenlos, mis niñotes también. Encontraron un escarabajo gigante. A Hércules. A Hércules. Miren, el gusano del algodón. Denle gracias porque mucha de su ropa es por estos animalitos. Chequen esto, es como una hoja moviéndose por su propia cuenta. Una hoja viva. Bueno, viva con patas. Están súper bien conservados los animalitos en el insectario. También hay pantallas interactivas por si quieren aprender más de los abejorros y los insectos. Está chido, ¿no? Creo que te está viendo, Geshu. Hazle zoom. Ve, ve, hazle zoom. Wow, wow, qué loco. Todos esos ojos. Hay varios tipos de entradas. La general, la que te incluye una atracción y la que te incluye todas. Con el pase turístico tenemos derecho a una atracción. Nosotros entramos ahorita a la función del planetario. Estuvo muy padre. Rubí se durmió. De hecho, lo tomó como descanso. Toda la función me dormí. Si no les gustan los planetas y no hablan bien inglés, la verdad, el planetario no se lo recomendamos. Si les gusta el tema del universo, está muy padre. Hoy aprendimos que no todos los planetas tienen... Campos magnéticos. Campos magnéticos. Creo que a lo mejor del planetario son sus peluches en forma de tierra. Son muy bonitos. Ay, la tierra con la luna. A ver, haz que gire, bebé, haz que gire. Esa luna loca, está borracha, ¿eh? Estos de acá son diferentes. Son elefantes africanos. Un poco más pequeños que los asiáticos que habíamos visto, amigos. Como dato interesante, el papá del expresidente Roosevelt fue quien comenzó con toda esta colección de animales disecados. Y de hecho, uno de los elefantes que están aquí exhibidos fue cazado por el mismo presidente. En sus expediciones se trajeron más de 5.000 mamíferos, 4.000 aves, 2.000 reptiles. Una cantidad impresionante de animales. Ahora vamos a entrar a esta esfera del Big Bang. Está incluida con cualquier boleto. ¿Qué es esto? Es como... ¿Quién sabe qué es esto? Ah, mira, hay sillitas. Ah, no, esa es del guardia. Ah, esa es Nueva York, ¿verdad? Allá está Central Park, se ve gigante sobre Manhattan. Fue una breve explicación, un video de 5 minutos como introductorio para toda la información que está en el camino alrededor de la esfera. Aquí en el camino ahora sí ya ves toda la explicación del Big Bang y el proceso. Yo la verdad es que no soy tan fan de cosas del espacio, planetas, la teoría del Big Bang. Todo esto me lo voy a saltar. En mi vida me quiero topar con un oso de estos en la vida real. No, está. Son como los de la película de Renacido, ¿no? Creo que sí. Por aquí tenemos a uno de los animales más raros y exóticos, la ardilla. Sí o sí tienen que pasar a ver el tamaño de los alces. No me los imaginaba así. No hay palabras. Dato curioso, esta es poposilla real. ¿Será de los bisontes o será de los berrendos? Se me hace que es de los berrendos. Acá están los bambis, son venado cola blanca. Miren, este nos está enseñando la colita. Imperdible también venir a ver esta réplica de una ballena azul. Es el animal más grande del mundo que jamás haya pisado la tierra. Incluso más que los dinosaurios, más que todo. Este es el animal más grande de la historia del mundo. Es una locura. Mide 28 metros. No me imagino cuánto pesa, pero para soportarla y que no se caiga, sí la han de haber echado coco. Nada, tortuguita, nada. Que no te alcance, nada. A su, apenas vamos en el tercer piso y ya son las 3.10. Miren, este es el rinoceronte blanco. Creo que ya solamente quedan dos en todo el mundo. No, buscamos en internet para corroborar el dato y justamente hoy se murió uno de los dos. O sea, ya solo queda uno en todo el mundo. Miren, por aquí tenemos una águila calva. Este es el emblema de Estados Unidos. La van a ver por todos lados. Miren, ya los encontré. Están igualitos, ¿a poco no? Igualitos. Miren nada más a quién tenemos aquí, a la verdadera estrella de la película, al changuito Dexter. Esta sala es de los nativos de Norteamérica. A Rubí, por lo general, las salas que más les gustan son como de culturas prehispánicas. Justamente esto sí me interesa. Miren, este pequeño pedacito de flecha demostró que las personas habían llegado al nuevo continente, o sea, América, por lo menos hace 10.000 años. Estas son las cabezas olmecas versión chilena. Son las estatuas de Moai, de la isla, ¿cómo se llama, nena? Isla de Pascua. Isla de Pascua. Tontón, quiere un chiclón. A ver, habla, habla. En estas islas se hicieron casi 900 de estas esculturas y en honor a los ancestros de esta cultura chilena. Que bueno, ni siquiera está tan cerquita de ese país, está en medio del mar, lejísimos. Toda esa gente está tomándole foto a algo, ¿qué será? Eh, pues a la arquitectura del edificio. Sí está padrezón, locochón, el edifición. Ya estoy hablando como tontón. La verdad es que este tercer piso ya no lo hicimos así, mira, ¿de qué? A lo que vamos, la cabeza. Listo, vámonos. En el cuarto piso encontramos ya toda la colección de huesos. Esta se llama Los Orígenes de los Vertebrados. ¡Ah, sube en esta tortugota gigante! ¡Wow! Luego, luego se ve que la gente ya está cansada. Miren, ya casi todos están sentados por acá. ¿Cómo les caería un pescadito frito de este tamaño? Miren, una mandíbula de tiburón o megalodón, los ancestros de los tiburones. ¡Wow! Este es otro cuello largo. Es un titanosaurio. Vean, está tan grande que la cabecita la tuvieron que sacar de la sala. ¡Qué loco! Por acá tenemos a Manny el mamut de la era de hielo. Y esta es Ellie. ¿O cómo se llamaba, Hesho? Se supone que gracias a los avances de la tecnología, próximamente ya va a ser posible comer carne de mamut. No van a revir mamuts, pero sí van a poder reproducir su carne. Los avances de la biotecnología y gracias a las muestras de ADN que se han rescatado. ¡Wow! De verdad estos esqueletos están impresionantes. Algo que sí les tenemos que advertir, amigos, es que tengan mucho cuidado porque en este museo les pueden poner los cuernos. Quedamos muy sorprendidos por lo grande que pueden ser los venados, alces o como se llamen. Miren esto. Miren, esto está bien interesante. La evolución ha hecho que los cazadores más eficientes son los que han sobrevivido. Y las presas más rápidas también son las que han sobrevivido. Eso es la evolución, una carrera para sobrevivir. Segundo break. Este bebé ya no quiere que vea más museos. Ya quiere que me siente. Aquí en el cuarto piso hay como una salita donde hay bancas con vista a Central Park. Y aquí me quedo yo, síganle ustedes. Avísenme cuando terminen. Venga, bebé, sí se puede. Dos alas más. Ya lo lograremos. Vamos, vámonos, vámonos. Dos alas más. ¿Qué es esto? Vean, es uno de los antecesores de los rinocerontes. Tears to Rhino, dice. ¿Qué significa? Este, Rhino con Z. Este de acá se llama Treseraptops, de tres, porque tiene tres cuernos. Y se piensa que utilizaban sus cuernos para defenderse de sus depredadores como el Tiranosaurio Rex. Lo más impresionante de todos estos esqueletos es que son reales, no son réplicas. ¿Cuántos miles de años? Bueno, más bien millones de años. Una de las cosas que más nos ha gustado de este museo es que la información está muy bien organizada, todo está bien explicado y por lo mismo es muy fácil de entender. Yo la verdad no sé mucho, es más, no sé nada de dinosaurios. Y con esta pared entendí que los dinosaurios no vivieron todos al mismo tiempo, hubo periodos. La película de Jurassic Park nos mintió. T-Rex nunca convivió con el cuello largo. Miren, si Rubí y Hesho siguen en la lela, este dinosaurio se los va a comer, ¿eh? Bebé, cuidado, cuidado que te come el dinosaurio. Última sala y aquí encontramos a otra de las estrellas de la película, amigos. ¡Rexy! Ya estamos cansados, es la última sala, pero ya estamos aquí, amigos. Vale la pena llegar hasta acá porque es uno de los pocos esqueletos exhibidos de Tiranosaurio Rex en todo el mundo, amigos. Chéquense este dato, este es el primer cráneo completo de un Tiranosaurio Rex recolectado. Y en el mundo solo se han recolectado 15. Dato curioso, Hollywood nos ha dado muchas malas ideas acerca de los dinosaurios. Por ejemplo, no caminaban así paraditos, no tenían la cola hacia el suelo. Caminaban más bien así, de manera que su cuerpo estaba horizontal al piso. Si no se hubieran dislocado el cuello. Pues despídanse del museo, amigos. Este Barosaurius nos dice adiós. ¡Wow! Yo no me quiero ir, está bien interesante. Pero Rubí está bien cansadita. Vámonos, pobrecita. Oigan, y cuando entramos no nos fijamos bien por las prisas, pero este dinosaurio, el Barosaurius, está defendiendo a sus crías. Miren, aquí hay un barosaurio pequeñito de este depredador que se la quiere comer. Hombre, con ese tamaño le da un zape y sí se lo calma, ¿eh? Pues no estuvimos una noche en el museo, pero sí estuvimos un día entero, literal, desde que abrieron hasta que cerraron. Fuimos los últimos, nos corrieron, amigos. Nuestro plan era venir solamente tres horas, pero empezábamos a leer algo y nos picábamos. Está muy, muy interesante. Nosotros les recomendamos que primero hagan Central Park y luego ya se vengan acá para obligarse a darse prisa. Porque la verdad es que sí nos tardamos bastante. Cierran a las cinco y media, si entran por ahí de las dos, pues lo que alcancen a ver en tres horas y media. Bueno, al menos que le quieran dedicar un día completo como nosotros, ¿verdad? Ahí viene, ahí viene. ¿Aquí se hace la parada? Hay que hacérsela por si acaso. No, es en New York City Bus. Adiós, no eras tú. Fint y yo. Fint y yo nos engañó. Qué oso, le hiciste la parada, bebé. Ya sé, ¿verdad? No, pues no llegó, amigos. Y aquí al lado estaba la estación de metro. Ni todo lo que nos esperamos. ¿Están cansados mis querubines? Sí. Sí, papá, estoy bien cansadito. Regla importante en las escaleras del metro que acabamos de leer. No pueden andar descalzos. No sé por qué, pero no pueden. Ni que se hagan a la derecha. Y como andábamos aquí cerca de Central Park, de una vez venimos a conocer el famoso McGee's Pub. Que es el barecito en el que se inspiraron para hacer el pub de la serie How I Met Your Mother. En la serie se llama McLaren's y sí, sí se parece. Digo, no es idéntico, pero sí se nota que se inspiraron en este pub. Todos los detalles como el tapiz verde, la madera, los sillones rojos, toda la decoración. Está padre. Ya nos pedimos unos juguitos para tomar. Cerveza Guinness, por favor. Y cerveza de la casa. Está bien buena, ¿eh? Pues tanto museo nos dio hambre. Yo me pedí una ensalada con pollo cajón. La verdad se ve bastante bien. Pues provechito. Está rico, ¿eh? Con tomatito, cherry y todo. La hamburguesa también está bien buena. Y el sándwich de Geshu de pollo barbecue. ¡Ulala! La verdad es que pensamos que ya por la fama que tiene, que el bar de la serie, la comida iba a estar mala, pero no. Sorprendió, la comida está bien buena. Pues salud por el macgis. Saludita, saludita. Yo pedí coquita y resulta que los refrescos son re-feel. Y muy importante, en todos los restaurantes de Nueva York pueden pedir agua gratis. Solamente digan tap water. Agua gratis de la llave, pero potable. Qué buena llave. Oigan, y luego luego se nota quiénes son los clientes fans y quiénes son los locales. Los fans cuando entran luego luego a tomar fotos, así como nosotros. Pues muy buena opción para los fans. Y miren, no les mostramos, pero hay bebidas con nombres alusivos a la serie. Captain, have you met? Wait for it. Lo único que a mi parecer le falló es que no es subterráneo, no va hacia abajo, así como el McLaren. Hubiera sido un buen detalle. Buenos días, alegría. El día de hoy vamos a ir a la Estatua de la Libertad. Pero antes una pequeña parada para tomarnos una fotito. Ándale, ahora sí quedó. El otro día había demasiada gente, la verdad que pasaba, pasaba. Y pues no se veía padre. Ahorita aprovechamos rapidito. Ahora sí, vámonos a tomar otro metro para bajar más hacia Battery Park. Miren, en esta estación hay escaleras eléctricas, elevador y escaleras normales, donde hay un vagabundo. Pues ya llegamos de nuevo a Battery Park. Recuerden amigos, en el Castillo Clinton es donde se compran los boletos o está el baño. Y si ya tienen boletos hay que pasar acá a la fila. Nosotros vamos a subir a la Estatua, entonces esta es la fila. La fila general está por allá. Y primero que nada hay que pasar un filtro de seguridad tipo aeropuerto. La única forma de llegar a la Estatua de la Libertad es por medio de ferry, ya sea desde Nueva Jersey o desde Nueva York. Desde Nueva York es desde Battery Park. Y la única empresa autorizada para embarcar y desembarcar en la isla es Statue Liberty Crisis. Así que no se los vayan a chamaquear, solamente compren con ellos. Aquí afuerita hay personas que les van a intentar vender boletos, no caigan, la mayoría de ellos son estafas. Mejor compren con los autorizados, aquí les dejamos la página oficial o directamente en taquilla. Allá está, allá está. Ahorita vamos contigo, señorita Libertad. Nosotros ya estamos formados para subir al ferry y lo primero que tienen que saber es que hay tres tipos de entrada. Para subir hasta la cabeza, a la corona, a los pies, al pedestal o la entrada general que nada más es verla por abajo. Para subir a la corona había que reservar como con cinco meses de anticipación, nosotros ya no alcanzamos. Al que vamos a entrar nosotros es al pedestal, a la basecita. Eso sí, cualquiera de las tres entradas ya te incluye el ferry redondo, ida y vuelta. Ahora sí, todos a bordo, nosotros nos vamos a subir al ferry que se llama Miss New York. Ay, para que se den una idea, llegamos a las 8.50 de la mañana y llevamos esperando como media hora. Ya casi, ya casi, señorita. Nueva York. Díganle adiós, adiós, adiós. A veces hay demasiada gente, amigos, que hay que esperar a que llegue otro ferry. Por eso es importante llegar tempranito. Esos que se quedaron son los que no madrugaron. Uno se puede ir aquí paradito en el barandal para tomarse las fotitos, nomás que el vientecito ya caló, ¿eh? Está frío. Está fresquivón. Pero vean la vista. ¡Miren el reloj de colgate! Creo que es lo más cerquita que lo hemos tenido. ¡Y la estatua! ¡Ahí vamos! Por acá tenemos New Jersey. Esta que está aquí es Ellis Island. También vamos a ir a esa isla el día de hoy. Está incluido. Y ya casi estamos llegando con la famosa estatua. Amigos, y como tip de ida, súbanse del lado derecho para que la puedan tener lo más cerquita posible. La mejor parte es ya casi llegando a la estatua. Porque la tenemos aquí cerquita y ahorita vamos a pasar por el frente. Definitivamente la emoción se siente ya desde el crucero. Está padrísimo que la va rodeando. Pasa por un ladito, luego por enfrente, luego por el otro lado, hasta que llegamos a la isla. Hazle como lo está todo, hazle como lo está todo, bebé. ¿Hacia así? Sí, pero hacia atrás, hacia atrás. Voltea a ver hacia allá. Ándale, ándale. Igualita. La rubí de la libertad. Al bebé ya le dio hambre. Antes de bajar, se me antojo un pretzel aquí en el crucero. La experiencia del ferry se pasa de volada, así que disfrútenla. Yo había visto muchos comentarios de gente que decía que se desilusionaba cuando llegaba porque pensaba que era mucho más grande, pero yo la veo enorme. Está gigante. Digo, uno cuando la viene viendo desde el ferry, pues se ve chiquita y a lo mejor y ya se acostumbró uno al tamaño gigante de los edificios. Pero véanla desde aquí abajito para que vean. Está enorme. Lo primero que vamos a hacer nosotros es subirla, amigos. Hay varios museos aquí abajo. Cosas que hacer, pero vamos a ir al pedestal. Nuestra entrada incluye llegar aquí. No está permitido meter ninguna mochila ni objetos muy grandes, así que hay que dejar todo en los lockers. Lo único que podemos llevar son cámaras y celulares. A ver, miren esta maquinita. Le echamos un dólar y nos lo va a cambiar por moneditas para los lockers. Oh, cuánta tecnología. Rancheros en la gran ciudad. No quiere. No nos puede vencer. Ahí está, ahí está. Ya lo agarró ahora sí. Hay que guardar todo aquí en el locker. Mochilas, todo. Echen todo. No aplasten los roles de canela. Echamos la de 25 centavos que al final nos van a regresar. Y listo. Qué emoción. Estamos en la estatua de la libertad. Y vamos a entrar. Ahí te vamos. Se ve bien padre, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar es un museo, amigos. Uno puede tomar las escaleras hasta llegar a la parte de arriba. O hay un elevador que vamos a ocupar porque Rubí se nos cansa, amigos. Y yo también me canso. Miren, en toda la base aquí hay un museo acerca de la construcción de la estatua. Este museo solamente está incluido para los que compran el boleto del pedestal o de la corona. El boleto general no incluye este museo. Acá hay un dato interesante. Esta señora, Emma Lazarus, fue la que donó el poema que está inscrito en la placa de la estatua de la libertad. Se llama The New Colossus. Definitivamente la estatua es uno de los símbolos de no solo Nueva York, de todos Estados Unidos. Uno la asocia luego luego a este país. Y pues está por todos lados. Ahora sí que se ha explotado al máximo. Miren, publicidad en ropa, comida, artículos. Vean, hasta se utilizó como propaganda para enlistar gente en el ejército. De hecho, desde la Primera Guerra Mundial es cuando empezó a ser el símbolo de América. Como dato curioso, la estatua de la libertad se considera un regalo que le hizo Francia a Estados Unidos para conmemorar los 100 años de independencia de esta nación. Pero hay toda una historia atrás de esto. Este señor, que fue el autor Bartoli, realmente lo que quería era construir una estatua en un canal en Egipto. Así como esta. Sus dueños se vieron un poco frustrados, así que vio la oportunidad de hacer la estatua en Estados Unidos. Después de muchos años de juntar dinero y buscar benefactores, pues lo logró. Pero él solamente construyó la estatua. Todavía faltaba el pedestal. Se acordó que Francia ponía la estatua y Estados Unidos el pedestal. En Estados Unidos no toda la gente estuvo de acuerdo de pagar el pedestal con su dinero. Pensaban que era un capricho de un hombre rico. Muchos se burlaban y decían, pues si es un regalo, ¿por qué tenemos que pagar? Lo empezaron a construir, pero como a la mitad se quedaron sin fondos. Y ahí ocurrió algo muy interesante. Este señor, dueño de un periódico, Jose Pulitzer. Sí, amigos, el de los premios Pulitzer. Ofreció que a las personas que donaran dinero para el pedestal, iba a publicar sus nombres en su periódico. Esta campaña fue todo un éxito porque a la gente le encantaba ver sus nombres en el periódico. Y a él le combinó porque compraban más su periódico. Y el pedestal se logró completar. Interesante. En Francia, una de las maneras para recolectar dinero fue licenciar la imagen de la estatua. Aparecían productos, botellas, pósteres, publicaciones. Y la pregunta del millón, ¿por qué es de color verde? Bueno, originalmente era color como cafecito marrón porque está hecha de cobre. Y con el aire, el cobre se oxida. Entonces, por eso es que tomó este color. Si ven otros edificios en Nueva York de este color, es porque están cubiertos de cobre. Y funciona como una capa protectora. Rubí y yo nos venimos por el elevador. Heshu se fue por las escaleras. Estamos subiendo a esta parte, miren. Nos ganó Heshu, nos ganó Heshu. ¿Qué tal estuvo? Estuvo cansado. ¿Cuántos escalones contaste? 167. 167. Y después de 176 escalones o 5 pisos en el elevador, llegamos a este mirador con esta increíble vista. Oh, de hecho se alcanzan a ver casi todos los rascacielos, los miradores. Miren, está el World Trade Center, luego sigue el Summit, al ladito está el Empire State y hasta la orilla está el Edge. El que no alcanzamos a identificar es el Rockefeller. Creo que lo tapan los otros edificios. Pero se ve el Chrysler. ¿Dónde está el Chrysler? ¿En el medio? Ah, sí, también está el Chrysler. Ahí viene llegando otro ferry. Ahorita vamos a estar así de gente. Todo el día, la verdad. Un helicóptero. También vamos a subirnos a un helicóptero para ver Nueva York desde arriba, amigos. Acabamos de voltear para arriba y hasta nos mareamos un poquito porque como están pasando muchas nubes rápido, parece que se mueve. Miren, ese es uno de los cruceros que se han incluido en los pases turísticos. No se detiene aquí en la isla, pero pasa aquí cerquita para tener la vista de la estatua. Y la estatua en sí, o sea, de aquí hasta la punta son 46 metros. Y el pedestal, o sea, de aquí hacia abajo son 47 metros. En total, del piso hasta arriba son 93 metros de altura. Vamos a darle la vuelta para tener la vista de 360 grados. Por acá atrás tenemos a Staten Island y el puente que lo conecta. Más turistas llegando. Y acá abajito están en construcción. Acuérdense que aquí en Nueva York siempre están en construcción por todos lados. Ya van varias vueltas que nos da ese helicóptero, ¿eh? Qué vista de tener. Por allá está Ellis Island. Y de nuevo regresamos a las vistas de los rascacielos. Definitivamente la mejor vista sí es hacia acá, hacia los rascacielos. La realidad es que lo padre de aquí es para apreciar las vistas y para decir que ya subiste a la estatua de la libertad. Pero en sí, la vista del monumento, pues de aquí la verdad no se ve muy bien. Y por lo mismo de que el espacio es muy reducido, los pasillos son pequeños, no hay tantos boletos. Lo mismo ocurre con la corona. Todavía es más pequeño, entonces por eso hay que reservar con tantos meses de anticipación. Miren, aquí se ve la corrosión que chorrea, yo creo que cuando llueve. ¡Qué loco! Lo que sí es que aquí es la parte más cerquita en donde se pueden apreciar como los detalles, los pliegues de la ropa. Está padre, está padre, también está padre. No va a salir foto con la estatua, pero uno de aquí la contempla bien. Los relieves que hay en la base de la antorcha se alcanzan a ver desde aquí. Vean, hasta tiene un callo en la mano derecha. No, no se arruinó. ¡Híjole! Ya me moría de estar viendo hacia arriba. Oigan, ¿y a poco no se le está rifando el Geshu tomándonos todas las fotos y videos para que salgan chidas hacia arriba? Gracias, Geshu. ¡Sócalos! Contrátenlo para viajes. Y para subir a la corona, los que tienen tickets son otros 162 escalones para allá, si no hay elevador. Antes, hace muchos años, se podía subir hasta la antorcha. Ahorita, pues ya no. Corona, pedestal o el general. Chequen esto, si hace la diferencia venirse desde tempranito. Esta es la fila para subir en el elevador. Cuando nosotros llegamos, solamente había tres personas adelante de nosotros. A la salida del pedestal están estas otras plataformas en donde se empieza a ver mejor la lady. ¡Ándale! Miren, esta me gustó todavía más. Ahora sí ya le vemos la carita y todo. ¡Guau! Esta plataforma es la mejor porque se aprecia muy, muy bien. Está muy cerquita y no hay mucha gente. Aquí sí, fotito obligada. Dato curioso, el interior de la estatua lo diseñó Gustavo Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel. Y el exterior, ese sí fue Bartoldi. De hecho, la cara de la estatua es la de su mamá. Y la estatua se construyó totalmente en París. Llegó a Nueva York por medio de barcos en 214 cajas. Realmente, como la vemos, es un ensamble de 214 piezas. Nos gustó mucho que aquí casi no hay gente para tomarse la fotita. A comparación del área de allá abajo, pues despídanse del pedestal y sus plataformas. Ahorita vamos hacia allá afuerita, que es el área general. Miren, arriba no se permiten mochilas, tripies grandes, sombrillas, comida o chicles. Y pues esta estatua está llena de símbolos. En la mano izquierda está sosteniendo una tablilla con la fecha de declaración de independencia. En la mano derecha sostiene una antorcha, que significa el camino hacia la libertad. Y desde aquí no alcanzamos a ver, pero en los pies también tiene unas cadenas rotas, que también representan libertad. También los picos en la corona representan los rayos del sol, que son como la luz y la esperanza. Y así es la vista desde el área general, la que está incluida con todos los tickets turísticos. Hay un poquito más de gente, pero la verdad también te puedes tomar muy buenas fotitos desde aquí. Aquí es el mundo de las fotografías, así que que no les dé pena poner su pose más exótica para retratarse con la estatua. Fotógrafo ganón, también le tomamos fotitos. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese barco está sacando chorros de agua? Guau, es que por donde le vean, hasta desde atrás se ve súper padre. Una recomendación muy importante amigos, cuando compren o reserven los boletos van a tener horarios. Todas las entradas tienen horarios, pero para la entrada general y la de pedestal no importa mucho ese horario, lo que importa es la fecha. Por ejemplo, en nuestro boleto tenía horario de la una de la tarde en pedestal, pero nosotros nos venimos desde las nueve de la mañana. El único en el que sí se respetan los horarios que dice el boleto es la entrada de la corona, por lo mismo de que hay muy poquitos espacios. Ahora vamos al museo que está incluido con todas las entradas. Dice ahí que el museo es un tributo a todos los que concibieron, crearon y construyeron esta estatua. A ver, aquí no sé por qué, pero nos vamos a tomar una foto. Pónganse, pónganse. Aquí, aquí, volteen acá. Métanse, métanse. Vengan aquí, vengan aquí y voltean hacia allá. ¿Qué tal salimos? Quechú volteando por otro lado. A ver, hay que elegir siete cosas que para nosotros representen libertad. ¿Expresión sí, no? Expresión sí, a ver, échale. Recreación otra vez, sí, otra vez. Oportunidades, muchas oportunidades. Siete de siete, listo. Y ahorita en esta pantalla vamos a salir porque todos somos uno con la estatua de la libertad, amigos. A ver, vean, vean la banderita de México. Se emocionaron. Ahí estamos, ahí estamos. Corre como la chica, corre como la chica. Ahí vamos, ahí vamos. Ya se fue. Ya nos fuimos. Aquí ya nos topamos con la antorcha anterior. Dato curioso, se ha tenido que cambiar en varias ocasiones. La que está ahorita puesta está recubierta por oro. Por eso, a lo lejos se ve como que brilla. Y por acá tenemos una réplica de la cara de la estatua. La cara de la mamá del artista. Y José ya le anda picando los mocos. Bebé, no le piques la nariz. Miren, y aquí está la placa original que dice que es un regalo de los ciudadanos de Francia a los ciudadanos de Estados Unidos. Y de hecho, el nombre original es La Libertad que ilumina el mundo. Definitivamente está mejor este museo que el otro. Aquí viene también cómo la construyeron. Hay información también acerca de Eiffel, del pedestal. Miren, y aquí tenemos una escala real de uno de los pies. Y podemos apreciar el tono del color real. Vénganse, vamos a sobarle los honguillos a la señorita Libertad. Sí, definitivamente este museo está más grande, tiene más cosas y está más moderno. Si por alguna razón no alcanzan a entrar al pedestal, aquí también está toda la información muy bien explicado y hasta cosas de más. Y hay baños por todos lados aquí en la isla de la estatua. ¿Todo salió bien? Todo salió muy bien. Libertad. Libertad. La libertad. La verdad es que el pedestal, lo único que ofrece de más para nosotros es la vista panorámica. Pero pues no pasa nada si se la pierden. Miren, acá arriba del museo también hay una vista bonita hacia los edificios. Y les decimos esto porque los pases turísticos solamente incluyen la entrada general. Si quieren ir al pedestal o a la corona, tienen que comprar un boleto desde cero. No pueden pagar como la diferencia, tiene que ser desde cero. Otra gran ventaja del ticket general es que siempre hay lugar. Puedes reservarlo incluso el mismo día desde tempranito. Otro tip importante, pregunten en los museos porque luego hay audioguías que ya están incluidos. Entonces para escuchar las explicaciones en su idioma. Adiós, señorita Libertad. Miren, acá está la fila de los que empezaron desde New Jersey. Nosotros empezamos desde New York. Todavía nos falta visitar otra isla. A nosotros los boletos, cada uno nos costó casi 25 dólares. La verdad es que no hay mucha diferencia entre los precios de las diferentes entradas. El chiste es encontrar lugar. Ay, ganchanquitos para que alcancemos cupón este. Se logró, amigos. Sí, alcanzamos a subir a este barco. Y justamente se llama Miss Liberty. Así que ahora sí aplica la canción de Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Omitan nuestra desafinada voz, pero hazme corito. Hazme corito. Adiós. Como tip de regreso, váyanse del lado izquierdo. ¿Te gustó la estatua, bebé? Definitivamente. O sea, me encantó. Sí o sí, tienen que venir en su visita a Nueva York. Está muy padre darse el paseo por el ferry gratis y verla de lejitos. Pero está todavía más padre verla de cerquita y también hacer este paseo. Si tienen la posibilidad, de verdad háganlo. Oh, con que así es como lo anclan, lo atoran, lo dejan fijo, lo amarran. Únicamente de regreso, el ferry hace una parada en la isla de los inmigrantes que se llama Ellis Island. El que quiera puede quedarse en el ferry y seguirse hasta Nueva York, a Battery Park. O se pueden bajar así como nosotros. Este es el Museo Nacional de la Inmigración y aquí lo más importante de entender es que realmente Estados Unidos se pobló gracias a los inmigrantes que llegaron del viejo continente al nuevo continente en búsqueda de nuevas oportunidades y una vida mejor. Pero realmente la llegada de inmigrantes comenzó desde 1550 y a lo largo de 300 años es que estos pobladores construyeron una nueva nación que hoy se llama Estados Unidos. Chequen este dato. De 1892 a 1954 pasaron por aquí 12 millones de inmigrantes. Y en realidad fueron muchas las razones por las que vino la gente. Algunos por desastres naturales, epidemias, enfermedades. Otras incluso en contra de su voluntad. Se dice que más de la mitad de las personas en el siglo XVII vinieron a la fuerza. También durante esta época se trajeron a millones de esclavos de África al nuevo continente de América. Y se dice que de hecho fueron la clave para construir la riqueza de esta nueva tierra. Miren, los esclavos de África llegaban desnudos, asustados, ni siquiera sabían en dónde estaban. Y los vendían como productos, como propiedades. Otro dato interesante es que a diferencia de países latinoamericanos, acá en el norte no hubo mestizaje. Acá se fueron desplazando a todas las tribus nativas. Miren, aquí en este mapita por año se ve cómo poco a poco se fueron desplazando. Al principio todo el mundo era bien recibido, llegaban sin papeles, sin restricciones, sin avisar. Pero llegó un punto en el que empezaron a controlar quién se entraba y quién no. La primera nación que fue excluida fueron los chinos. También se rechazó a mucha gente por racismo o incluso por enfermedades. De hecho, el edificio ahorita donde estamos muchos años funcionó como tipo aduana en la que se hacían exámenes médicos a toda la gente que llegaba y se decidía si entraban o no. También llegó un punto en el que pusieron cuotas mensuales de que ya solamente 100 alemanes al mes, 20 italianos al mes. Miren, y justamente en esta sala es donde al 2% de toda esa gente les negaron la entrada. Desde tiempos ancestrales negando visas. Y era todo un proceso porque también había parte legal, parte mental. Revisaban ya bastantes cosas. Y siempre empezaban con la pregunta, ¿Qué nombre es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Oh, mi Dios. ¿A quién le suena familiar? ¿A quién le suena familiar? Oigan, está grandecito el museo, ¿eh? No pensáramos que estuviera así de grande. Ahorita andamos en el segundo piso. Este salón de acá arriba está bonito. No me imagino los nervios de la gente al llegar a este edificio, justamente a Ellis Island, para ver si los dejaban o no entrar. Haberse ya echado todo el viaje durante meses en barco, porque antes no había aviones, eran barcos como el Titanic. Y además, haber gastado toda tu fortuna para emprender ese viaje en búsqueda de una vida mejor, la tierra prometida. Y que al llegar, te nieguen el acceso. Sí, han de haber sido muchos sentimientos muy fuertes. Justamente a Ellis Island se le conoce como la Isla de la Esperanza o también la Isla de las Lágrimas. Porque 98% se pasó y 2% pues se quedó llorando. Y miren, desde aquí se ve la Estatua de la Libertad y es que justamente era lo que los inmigrantes primero veían. Llegaban en el barco y se emocionaban al ver esta estatua porque pues era como la promesa de una vida mejor. Y para muchos, por eso la Estatua de la Libertad no solamente es un monumento, sino un símbolo de esperanza. Pues son tres pisos de museo. Si toma su tiempo recorrerlo todo a detalle, nuestras recomendaciones. En el primer piso, la sala donde te explican por qué inmigraron, cómo llegaron, todo el contexto. Y en el segundo piso, cómo fue todo el proceso cuando llegaron aquí a Ellis Island. Visualicen aquí a miles de personas a diario registrándose y esperando a ver si los dejan pasar o no. Aquí también hay audio en tu idioma gratuito. Dato informativo, el ferry que sale de New Jersey hace la rota al revés. Primero llega a Ellis Island, luego a la estatua y luego ya se regresa. Oigan, no nos habíamos fijado, pero este Siglas es un carrusel moderno. Es de peces. Estos son los carruseles del futuro. Órale, suben y bajan y aparte dan vuelta en su propio eje. ¡Qué moderno! Y prenden el color. ¿Qué onda con las ardillas? Que se acercan un montón a la gente. No les da miedo nada. Y aquí es el mundo de la fruta, miren. Vasitos por todos lados, cinco dolaritos. Llévele, llévele su manguito. ¡Vámonos! Uptown, vamos hacia arriba. Acuérdense, South Ferry es la estación de los dos ferries. El gratuito y el que sí te lleva directo a la estatua. Miren qué bonitos mini jardincitos. Muy coloridos. Algo también que van a encontrar aquí mucho en Nueva York es basura afuera, bolsas muchas. Sobre todo en la noche. Es cuando los negocios, los locales y las casas más la sacan. Hoy para comer vamos a intentar suerte de nuevo aquí en el Chelsea Market, amigos. Como les decíamos el otro día, todo este mercadito antiguamente era la fábrica de Nabisco. La que hace Chips Ahoy, Ritz, Oreo. Y algo muy padre de este lugar es que trataron de conservar todo ese estilo industrial. Y hay muchas referencias a la fábrica. Miren, así es como estaba antes, como se veía el edificio cuando era una fábrica. Y curiosidad, las óleos originales podían ser rellenas de vainilla o de limón. Que comparan, el otro día se veía bien vacío, bien solo. Ahorita sí se ve muy vivo. Está muy padre la esencia, así como todo viejo, antiguo. Y hasta tiendas de ropa hay. Sí se ven bastantes opciones, amigos. Y ya nos llegaron como tres olorcitos muy, muy ricos. Por acá, quién sabe qué sea eso. ¿Será como hindú? Y acá están los tacos de la otra vez. ¡Wow! ¡Cuánta fila! Por acá tenemos otra referencia de las Oreos. ¿Sí se podrán comprar aquí? Pues nos hizo, ojitos, un localito con comida mediterránea. Yo me pedí un pan pita con ratatouille. También se pidieron pan pita con cordero y con carne molida. Pues ya por tener chilito se ve bastante bien. Ya extrañamos lo picante, amigos. ¡Provechito, provechito! ¡Wow! ¡Está muy rico! El mío es un pita con kebab y Heshu se pidió una cheeseburger. Bueno, un pita con como tipo hamburguesa de queso. ¿Qué tal está? Ajá, vean esa cara, vean esa cara. O ya lo tengo muy hambriado o sí está muy rico. A ver el mío. Está bien bueno el pan, ¿eh? Bueno, todo está bien bueno. La coliflor está súper tiernita. Se deshace así, como si nada. Parece puré de coliflor y la misma coliflor. A ver, hay que echarle todo el ambiente. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Qué sabrosa está la coliflor! Ya le pusimos de los chilitos picados que nos dieron. Le da un buen toque, ¿eh? Porque el chile grande no pica, amigos. Pero este sí. Y para tomar una cervecita de barril. ¡Salud, amigos! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, bebé! ¡Salud, salud! ¡Con la cojita! ¡Salud! Aquí les dejamos el ticket con el total para tres personas. Oigan, no sé de dónde sacamos la idea de que aquí todavía podías probar una Oreo acá artesanal especialona. Pero no, amigos. No encontramos nada. Ahí si ustedes la encuentran, pues nos dicen. Bastantes lugarcitos de comida, ¿eh? Aquí cerquita está el mercado del Muelle 57. Y también está repleto. Lo padre de este es que hay vista hacia el río. Algo que nos había faltado probar todos estos días son los ostiones. Justamente en estos ríos, amigos, hay granjas de ostiones y almejas. Y, pues, los van a ver que los venden por todos lados. Pues, de una vez, vamos a probarlos. Miren, me pedí uno del río del este, otro del río del oeste. Y estos son clams. La verdad es que no sé cuál es la diferencia entre el oyster y clam, pero, eh, pues hay que probar todos. Creo que son almejas y ostiones. Empecemos de una vez con la pequeñita, la almeja. Guau, está bien buena, ¿eh? Sí, sí, es almeja. Clam es almeja. Este es el ostión pequeño del este. Se ve más baboso. Vamos a ver qué tal está. Sí está más baboso. Y luego me pregunta, ¿con todo yo? Sí, con todo. Una pizquita de pepino, una pizquita de cilantro y una pizquita de alga marina. Ya le dije, bueno, mínimo échale mucha salsa a Tabasco para que pique un poquito, amigos. Vamos por la otra almeja. Están sabrosas. Y por último, la que el chavo me dijo que era su favorita, el oyster de West River. El ostión del río del oeste. Guau, está bien saladita. Dos preguntas. ¿Cuál te gustó más? Y de México acá, ¿cuál prefieres? Mi favorita sí fue la recomendación del oeste. Y la verdad es que para almejas nada le gana a las chocolatas de La Paz. Sí estuvieron ricas estas, pero nada como mis chocolatitas. Miren, el departamento de bomberos tiene un barco. Por si se quema un edificio de la orilla o si se está quemando un barco, ¿para qué servirá? Arriba del mercado 57 hay un rooftop, es gratuito subir acá. Vean la vista. Desde aquí se ve el parque de Little Island, ¿se acuerdan? Que fuimos ahí. Y allá atrás, por allá atrás, está el One World. Estábamos indecisos si venir acá arriba o no. Dijimos, vamos a dejarlo a la suerte. Si hay elevador, subimos. Si hay escaleras, pues no. Si hay elevador y qué bueno que sí subimos. La vista está genial. Miren, uno puede traerse su comida de ahí abajo del mercado. No pueden ingresar alimentos de afuera, pero acá se pueden hacer su picnic con lo que compran abajo. Y pues a justamente contemplar la vista y disfrutar del parquecito. Miren, hay áreas verdes en donde se pueden echar a descansar un ratillo como los amigos de allá. Y vean estas flores, están bien bonitas y bien gigantes. ¿Esta ven? Esta terracita es una muy buena opción para venirse a tomar la fotito y ver el atardecer de forma gratuita. Miren, aquí de este otro lado tenemos vista directa. ¡Sol! Está como relajante ver los barquitos pasar, ¿no? Está muy padre que casi no hay gente. Yo creo que todavía no es tan conocido. Oigan, ¿y qué mejor manera de disfrutar de la tercera que con un rol aplastado que tenemos cargando todo el día del hotel? Uno puede agarrar de que fruta, pan y pues dijimos, hoy vamos a llevarnos un rol por si nos da hambre. Es como el sándwich aplastado que te llevabas a la escuela y nunca te comías. Pero este sí no lo vamos a comer ahorita. ¡Ay, huele bien rico! Lo mejor del hotel fueron los roles. Jesús siempre cuidándonos. Muy bien. ¡Eh, no le eches a mi rol, Jesús! Miren nada más, ese glaseado bien compactado en la mochila. ¡Ay, ay, se me cae! ¡Muérdele, muérdele, muérdele! Sabe a gloria. ¿Tampoco nos los antojamos? ¡Provechito, provechito! Está delicioso, neta. Ya le preguntamos a las señoras del hotel que de dónde lo sacan y nos dijeron que es secreto del hotel. Ni modo, amigos. Pero en serio, son los roles más ricos que hemos probado. Vean este dato, es una locura. ¿Será cierto? Se supone que hasta aquí va a llegar el nivel del mar en el 2050. Es toda una cuadra. O sea, del muelle aquí al mercado Chelsea. ¡Wow! Solo, pero solo el negocio este del Salvae, amigos. Ni modo. Pues aprovechando que estábamos cerquita, al ladito del mercadito de Chelsea Market, venimos a Starbucks Reserve Roastery. ¿Me dije bien? Sí, amigos. Venimos a un Starbucks y no es que seamos fans. De hecho, nosotros en México ni siquiera tomamos Starbucks. Preferimos comprar café local y prepararlo en nuestra casa. Pero este no es un Starbucks cualquiera porque aquí mismo se muele y se tuesta el café. De hecho, está súper interesante desde que entras. Se ve el contenedor gigante donde se almacena el café, la tubería de cobre, que va directito hasta donde te lo sirven. Es más, como venir a vivir la experiencia. Una atracción turística. Miren, ahí les va el 360 de la tienda para que lo conozcan. Por acá tenemos una de las barras con los panecitos. Hay productos, obviamente, pues para su compra. Allá arriba hay un barecito acá con todo coquetón. Está como oscurito, como muy de lujo. Acá abajo tenemos otra barra. Acá están los aparatos en donde tosten el café. Y acá al fondo está la sección de la comida italiana. Venden pizzas y ahí también hornean el pan. Y pues ya ordenamos. Obviamente que no pedimos un café normal. Pedimos algo exótico. Bueno, esta es una malteada que tiene cold brew. O sea, café en frío, helado de vainilla y chispas de chocolate. Está bien buena. Bueno, de hecho esta es de Geshu, pero ya me la gandallé. Ya, toma Geshu, toma ya. Este sí está más locochón. Es un oleato con espuma dorada. Es también un cold brew, café en frío, ligeramente endulzado con jarabe de vainilla. Tiene un toque de aceite de oliva. Sí, amigos, con aceite de oliva el café y un poco de espuma. Está bien bueno, bien loco y sí sabe aceite de oliva. Y bien caro también. Yo no pedí nada porque ahorita no puedo tomar cafeína. Pero ahí le ando probando los dos. La verdad están muy ricos. Y pues bueno, ya venimos a vivir la experiencia roastery. Solo hay en seis lugares en todo el mundo. Y me gusta que tiene la R de Rubí. Me lo voy a llevar de recuerdo. Para explicar un poquito más, Starbucks. Ahí en todos lados es el normalito. Starbucks Reserve es como la marca gourmet. Se supone que un grano de café de mayor calidad. Y Starbucks Reserve Roastery es donde hacen la parte del tostado. Según esto, los roastery le surten a los Reserve. Tempranito uno puede venir a ver el proceso y vean. Ahí se ven los granos de café blanquitos antes de que sean tostados. Según esto, aquí se sirven uno de los cafés más frescos de todo el mundo. Y también nos dicen que aquí se tosta alrededor de una tonelada y media al día de café. De hecho, nos falló un poquito. Yo me iba a pedir un espresso martini de la casa. Pero el bar lo cierran a las 8.30. Ya son las 9.00. Ni modo. Uno así como esos, miren. Me falló. 27 dolaritos. Ese sí está carito. Y nos dicen que las demostraciones o todo el proceso este de tostado y molido. Están desde tempranito hasta las 7 de la noche. Por unas horitas, por unas horitas le fallamos. ¡No! Y algo característico de los Reserve es que cada uno tiene una versión de sirena. En este caso es una sirena como de bronce, de cobre. Es una sirena metálica que hace alusión aquí a todo este barrio que fue en su momento industrial. Miren, ahí podemos ver los granos de café que hay. Hay de Colombia, de Ecuador, Paradesi, Ruanda. Este es de Papaguinea. Nueva Guinea, perdón, sí. Oh, miren, esta es la marca de aceite de oliva que le echan a los oleato. Ay, por si se les antoja experimentar a ustedes. Pues ya saben, amigos, que la estamos regando para que ustedes no la rieguen. Si les interesa este mundo del café, vengan antes de las 7 de la noche, que es hasta la hora en la que tuestan y hacen todo el show de café. Y la tienda la cierran hasta las 10 de la noche. Miren, y este barrio se llama Meatpacking porque aquí es donde estaba el rastro y todas las fábricas que se dedicaban a empacar la carne. Es por eso que aquí pusieron la fábrica de Oreos porque tenían acceso directo y rapidito a la manteca. Me asusté. Eh, ya ven que todo se conecta. Go. Muy lento. Ahora sí, vámonos. Oigan, ya van dos chavos que pasan y tocan este que para la suerte, pues a ver, para la buena suerte. A ver, más vale. Más vale, más vale. Ya buscamos en internet y hay más de 100 esculturas en esta estación y muchos tienen el signo monetario con dos líneas. Amigos, estamos bien moridos. O sea, más que muertos, bien moridos. No es cierto, vámonos de fiesta. Vámonos a dormir. Vámonos de fiesta. Amigos, y otra de las preguntas importantes es si es necesario contratar un seguro para ir a Nueva York. La respuesta es, no es obligatorio, pero nosotros sí les recomendamos que contraten uno. Porque si llega a pasar algo, la realidad es que los servicios médicos en Estados Unidos son muy caros. Nosotros somos de la idea de más vale tenerlo y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo. Hay muchas opciones de seguros. Aquí les dejamos la que nosotros contratamos y un código de descuento. Y con ustedes las vistas de día de Top of the Rock. A ver si ahorita de bajada vemos a Jimmy Fallon. Y realmente lo que venimos. Sigue la tienda de Nintendo. Venimos a conocer la Catedral de San Patricio. Legos, 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 legos por todos lados. Y los meseros te hacen show y todo el rollo. Venimos ahora al barrio chino. La imagen de Buda al centro es impresionante. Amigos, hoy vamos a volar en helicóptero. Vamos a ver Nueva York desde las alturas. Nueva York desde las alturas.